El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, recordó que el objetivo del movimiento que encabeza es el de combatir la corrupción y los lujos en el gobierno para generar recursos. En Jalisco, indicó que los recursos que se obtengan de ese combate se destinarán al impulso de actividades productivas, al tiempo que agregó que se buscará aumentar el salario de los trabajadores y el jornal de los campesinos. El candidato independiente Jaime Rodríguez planteó que de ganar los comicios, las personas que ganen menos de 10.500 pesos no pagarán impuestos, lo que generará que las familias mexicanas tengan más recursos. En el marco de la plenaria de presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, adelantó que su eventual gabinete estaría conformado por quienes han tenido que pagar impuestos y saben el esfuerzo que se requiere para ganarse la vida. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, dijo que el país no debe firmar bajo ninguna circunstancia una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos en condiciones desfavorables, por lo que pidió no precipitarse. En la Ciudad de México consideró que el país debe seguir aguantando hasta lograr una buena negociación. El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mead, acudió a firmar el decálogo de todos los derechos para todas las personas con discapacidad en todo lugar. Mead es el único candidato que acudió a firmar dicho decálogo, por ello ratificó su compromiso por un México incluyente y sin regateo a las garantías para los mexicanos. Notimex Notimex